La Federación Peruana de Key Boxing 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 se ve lo que es la puntuación, pero acá equivale ya a la resistencia, la velocidad, la fuerza, la potencia, porque en las modalidades que he nombrado, es al contacto total, ¿no? Ya, o sea, ya hablamos de semi-contact, light-contact, ¿qué más hay? Full-contact, Full-contact, Low-Kicks, Mai-Tai y K-Wang. Claro, nosotros generalmente, bueno, el tema del Muay-Tai, K-Wang, lo manejamos, este, digamos, los conceptos más o menos los tenemos claros. Pero, háblanos un poco del light-contact y el full-contact, ¿cuál es la diferencia en eso? En con respecto al light-contact, el contacto, como lo voy a reiterar, es continuo, pero ligero, o sea, no, ahí no se considera el knockout, en el full-contact, sí. El light-contact es parecido al full-contact, pero con la consideración de que en light-contact no vale el golpe con todo poder, si no es anotado, ¿no? Más se ve la velocidad, la resistencia, en cambio en full-contact no, en full-contact, puede ver la potencia, ya que se puede pasar un knockout tanto con patada como con pierna, en una zona, claro, autorizada. ¿El low-kick? El low-kick es similar al full-contact, pero se incluye lo que son las patadas a las piernas, ¿no? También el back-fix de 360 grados, que es un golpe de giro. Claro. Eso es el low-kick, incluyendo todos los relacionados a los que valen full-contact, ¿no? Como es, por ejemplo, patadas al cuerpo, a la cara, en todo sistema, en giro, patadas de bajada y todo. O sea, que en el full-contact, semi-contact y light-contact no valen las patadas a las piernas. En full-contact, light y semi no. Ah, ok, ok. Entonces, bueno, de ahí viene el tema de King Boxing, ¿no? No, el Muay Thai. Ah, Muay Thai. Claro. Muay Thai, si las reglas... Ahí es patadas a las piernas, rodillas, en algunas veces se pacta con codos, ¿no? Cuando las organizaciones pactan, se puede pactar con codos, pero en el sistema de nosotros, los campeonatos nacionales, lo hacemos con patadas a las piernas, todas las patadas incluyen, todos los golpes y rodillas también al cuerpo y a la cara, ¿no? Ah, ok, excelente. Y en el K-1, que es la diferencia con el Muay Thai, es que también valen las rodillas en el K-1, pero no el grappling, ¿no? No tanto que es... Clean, claro. Claro, es clean, sino es más que nada el que se tiene un tiempo limitado para agarrar e inmediatamente coger solamente con una rodilla, no más pegar, agarran la cabeza y pegan con la rodilla y sueltas. No tanto amarran ni tampoco giran, ¿no? Claro. Como lo hace el Muay Thai. Ah, excelente. Bueno, hemos hablado ya de las distintas modalidades. Háblanos un poco también de... Se ha escuchado muchos campeones peruanos, sudamericanos. Háblanos un poco sobre los competidores peruanos que han destacado, ¿no? A nivel internacional. Bueno, tenemos del comienzo a Pablo Nonato, que él es uno de los primeros que llevó a nivel internacional, que también logró campeonatos sudamericanos, ¿no? Y también participó en campeonatos europeos, donde él tiene buenos títulos. Y luego, otros competidores como César Sesopo, está también Raúl Campuzano, está un competidor... Están en el portal, Luis Guzmán. Raúl Campuzano creo que tiene 11 años, 12 años. 11 años, sí, es una niña de 11 años. Evelyn Alvan, también una niña de 15 años, que llevó un U.S. Open en el año 2008 y logró ocupar un meritorio puesto. Igual Raúl Campuzano, que ganó el primer puesto. Y muchos competidores que cada uno desarrollan en su categoría, en sus modalidades, y que siguen entrenando bajo el sistema de la unidad técnica que es de la Federación Permanente Terce. Me da gusto escuchar este, bueno, no se habla de experimentados como Sesopo, como los natos, ¿no? Pero me da gusto escuchar también que hay niños, ¿no? O sea, una chica de 15 años, Raúl Campuzano de 11, crece, que hay futuro, el futuro está garantizado ahí. Sí, 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 sí. Exacto.